Voy a leerle una última noticia. Dice que la UCO implica al actual presidente de ADIT en un presunto tamaño de la trama a Coldo. O sea, aquí ya estamos hablando de que ADIT también está metido en la trama a Coldo, que la Guardia Civil ha pedido ayuda a la Europol para el volcado de los dispositivos. Sitúa a Ángel Contreras, actual presidente de ADIT, en una situación de supuesta adjudicación irregular de este ente público. Aquí ya tenemos a un señor que está relacionado a mí. También con el señor Oscar Puente, ¿no? Con esa empresa pública. Pero aquí la clave es que este señor no ocupaba la presidencia de ADIT en el momento en que sucedieron los ocho, sino la responsabilidad de uno de los sectores de ADIT donde se podían realizar estas contrataciones. Pero la clave es que a este señor lo nombró Oscar Puente. O sea, es que este no es un señor de Ábalos, o sería también de Ábalos, fundamentalmente pues vinculado al PSOE, ¿no? O si me permite, don Jesús Ángel, a la PSOE. Porque a las cosas hay que empezar a llamarlas por su nombre, ¿no le parece? Totalmente. La PSOE. La PSOE, la calaña de la PSOE, como dice Milley, ¿no? Como dice Milley. Yo de verdad os digo que no entiendo estas cosas de que le ha faltado tiempo a Feijón para ir contra Milley, para intentar sacar la cara a Sánchez. Con Sánchez no se puede tener otro lenguaje más que la confrontación total. Es decir, es que Sánchez no entiende otro lenguaje. Tú a Sánchez le vas poniéndole la carita tal y te va a desbordar. Te va a desbordar, ¿por qué? Porque él le da igual eso. Él lo interpreta como un signo de debilidad. O sea, a Sánchez, ¿quién le hace daño en el Partido Popular? Le hace daño a Ayuso, le hace daño a Cayetana, cuando era portavoz Cayetana, que le hacía mucho daño. Y por eso la quitaron, claro, porque luego hemos sabido que Casado estaba de acuerdo con Sánchez, que estaban en la misma… se habían trazado un plan conjunto, un plan común, que era el cargarse a Ayuso. Y bueno, eso lo hemos sabido después, pero claro, al final Sánchez diría, oye, por favor, quítame a esta de aquí, ¿no? O sea, Sánchez solo entiende ese lenguaje, el lenguaje directo, sin concesiones de ningún tipo. Y una de las ventajas, entre comillas, que está teniendo Pedro Sánchez, con toda claridad, pues para poder seguir ahí, porque esto es que realmente es una situación insostenible, para que tenga al frente del Partido Popular a un personaje del perfil de Alberto Núñez Feijóo. Un hombre, a ver, es un político mayor que tiene la misma filosofía que tenía el Partido Popular en los años 90 del siglo pasado, que es la filosofía de Arriola. ¿Se acuerda de Arriola, no? Ya ha fallecido. La filosofía de Arriola que era, no hay que movilizar a la izquierda, no hay que movilizar al PSOE porque ellos son más, y si los movilizamos no nos ganan. Pero claro, ese escenario ha cambiado por completo. De hecho, no existe mayor movilización de la izquierda que en las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid, donde Ayuso va al choque total. Y es tan intensa la movilización de la izquierda en los días previos a las elecciones de la Comunidad de Madrid que hubo macromanifestaciones de muchísimas miles de personas con el muñeco ese deforme que sacan de Ayuso pero que eso no es insultar ni faltar porque lo hacen ellos. No es como el muñeco de la noche vieja de Sánchez. El de Ayuso no es insultar ni faltar porque lo hacen ellos y porque es su doble vara de medir. Entonces, verdaderamente, esa es la realidad que estamos viviendo. Gracias. Gracias. Gracias.